Música Entre risas y aplausos, decenas de niños y niñas disfrutaron de una mañana llena de diversión en el Centro Cultural Deportivo del Barrio de Los Ángeles, donde se celebró el Día de la Niñez organizada por el Centro Comunitario de Protección a la Infancia, Bienestar Familiar y el Programa de Atención a Menores y Adolescentes en Riesgo Pamar del DIF de Río Verde La presidenta del DIF en Río Verde, Karina Quintero Díaz, dio la bienvenida a los asistentes y agradeció su presencia en este festival, que busca llevar un grato momento a los más pequeños del hogar Durante la celebración de la Ruta del Día de la Niñez, cada pequeñín pudo degustar de palomitas, elotes, agua nieve aguas frescas y dulces para compartir Asimismo participaron en diversos juegos y dinámicas como la lotería, el juego con aros hula hula el Donita Challenge, carreras de costales y bolos donde el atractivo principal fue el Torito Mecánico el cual tuvieron la oportunidad de montar y divertirse en gran manera, además de ganar bonitos premios Al final del evento, la presidenta del DIF, Karina Quintero, entregó dulces y pelotas a los pequeños y los invitó a sumarse a las actividades que quedan por celebrar en el marco del Día de la Niñez en Río Verde Para Noticieros Cable RV, Ana Ramos